¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Jordi! ¡Qué pasa! Oye, de verdad, Jordi, qué alegría. Oye, llevan razón la chica, ¿eh? Delante eres cocinero, pero estás para comerte, ¿eh? De verdad, qué cosa más bonita, ¿eh? Estás para refregarle una contesa por el pecho, de verdad, qué cosa más bonita. Bueno, en serio, yo me llevaría una réplica para mi mesita de noche, ahí todas las noches me acuesto y digo, ahí está Jordi, me quedo tranquilo. Bueno, los japoneses, los japoneses cada día están más raros, son más, son raros, son raros, bueno, es como ver, son más raros que ver al padre de Cayu dado de alta. ¿Sabes lo que te digo? Tú conoces al padre de Cayu, ¿no? Sí, muchísimo. Vamos para allá. El padre de Cayu, tú no sabes quién es, Cayu está todo el rato con el padre jugando y ese hombre no se lo ha visto trabajar en la vida. Bueno, vamos con los japoneses. Los japoneses... Son raros, pero no hacen más nada con la contesa, también te lo digo, ¿eh? Eso es. Son listos, porque tú no has visto ningún japonés en Mujeres, Hombres y Viceversa, por ejemplo. Entonces son listos. ¿Y qué han inventado ellos? Dicen, de pronto viene un desastre, un terremoto, ¿y qué tenemos que tener? Comida. Y mira lo que han hecho. Magdalenas y bizcocho en lata. Cuidado. En lata, tú esto no lo has probado nunca y me vas a tener que dar el visto bueno, ¿eh? Jordi, vamos a abrir una de estas latas. ¿Ese cuál es? Este es bizcocho. Es de chocolate, ese está muy bueno. Esto, además, todo lo que esté metido en lata, mira, es auténtico japonés, aquí están las letras. Todo lo que esté metido en lata, aguanta lo que tú quieras en lata y en almíbar. Jordi Hurtado está en almíbar. Él es lo de, vamos, a ver, los sacos. A ver, mira, tarda en salir, pero uno está, si tú estás en un búnker que ha habido un terremoto, ¿qué más te da? ¿Qué más te da si no tienes prisa? Han pasado 10 años. A ver, Pablo, que esto está, mira, no es fácil, no es fácil. Ahora, ahora ya está, ahora ya está. Una magdalena en lata, amigos. Una magdalena en lata que Jordi, cuidado, se está cayendo. La ha roto. Pero si era para sacarlo, ¿no ves que es muy complicado? Si me he dejado la vida. Si soy un boina verde de sacar bizcocho. A ver, no ves que la, mira, mira la entrega que tengo. Oye, pues tiene buena pinta. A ver, Jordi, ¿tú qué opinas? A ver, pruébalo. Venga, te saltas al régimen un día, hombre. Luego te vas a andar. Es un vasito de leche y a gusto, ¿eh? No, no te preocupes que tengo el postrera preparado, no te preocupes. A ver cómo está eso. Ten cuidado que no hace noche, ¿eh? A ver cómo está eso. Está rico, está rico. Coge tus cuchillos y vete. Coge tus cuchillos y vete. A ver, por favor. A ver. No. A ver. Lo que quiero contar... Para estar en una lata y poder llevar 5 años ahí dentro, está rico. Mira lo que tiene para llevar tanto tiempo. Lleva este sobre dentro. Es un sobre de polvo de hierro. El polvo de hierro lo que hace es que quita todo el oxígeno que hay. Yo, por ejemplo, abrí un tupper de lenteja en tarifa y paré el levante. ¿Por qué? Porque el polvo de hierro quita todo el oxígeno. Y eso es lo que consigue que esto, por ejemplo, aguante todo el tiempo que dices. Mira, japonés, concretamente, ahí lo tienes. Y estos son magdalenas. No la he comido todavía, Jordi. Y te invito porque la merienda que estoy montando. Mira, 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 mira. Bueno. Venga, ocupa todo el espacio. Ahí tenéis. Qué bonito. La magdalena que dura eternamente. ¿Qué te parece, Pablo? ¿Está tierna? Ya no la quieres probar que te va a saltar el régimen. ¿Está tierna? ¿Cómo está eso? ¿Está viniendo arriba? Está seco, ¿no? Espera, espera. Está seco. A ver, a ver. Cuidado que es un gourmet de la magdalena, ¿eh? Está muy buena. ¿Ves? ¿Ves? Bueno, pues tengo el postre. A ver. Tengo el postre. Aquí lo tengo. Aquí es clara aquí en el plato, claro. Esto se llama, esto se llama opai pudding. Opai pudding es un pudding, bueno, es un flan. Y opai significa en japonés teta. Teta. Pero no teta normal. Es teta grande. O sea, como un, del tamaño de un twingo, más o menos, podemos decir. Así que, mira qué maravilla de cajita la que traigo. Os la voy a abrir para que disfrutéis. Os vais a engorilar. Ya veréis. Ahí va, ahí va. Mira, 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 mira. Mira. Mira qué cosa más bonita. A ver, quita la salsa. Quito el caramelo. Tamate del tiempo. Y es una chica manga que tiene un Wonder Brat. Ahí puesto, la ves, que la verdad que tiene una talla, ¿sabes? Que puede tirar marcos de fotos. Entonces, abrimos el Wonder Brat. ¡Oh! Bueno, hombre, buena presentación. ¿Cómo me lo puntúas, Jordi? Buena presentación. No, no, el post es golosón. Es golosón. Sin duda. Es golosón. Pues mira, tenemos aquí las dos. Si quieres coger una, venga, ayúdame a manipular, ayúdame a manipular. No, 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 gusta, gusta. Jordi, ayúdame y tenemos, y lo que quiero ya que me des el visto bueno, ¿tú cómo echarías el flan? Mira. A ver. Cataplas. Imagino que hay que quedar la cosita esta, ¿no? ¡Ah! No, 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 no lleva agujero. ¡Sóplale, sóplale! Esto tiene tela marinera. A ver, a ver, a ver. Ahora que hay que meter aire un poquito. Cuidado que coge tus cuchillos y... Ahora. Bien. A ver, ¿damos el visto bueno del flan? Dale tú, dale tú. Venga, dale tú. Si te queda esto por probar y una... Este tío está zumbado. No hay nada aquí. No hay... Venga, a ver. ¿Lo quieres probar? ¿Lo probamos? Pero le metemos caramelo como lo bueno. Mira, si hubieran hecho el molde de las tetas de Pamela Anderson, llevaría 15 huevos. Esto a ver cuánto lleva. ¡Ah, no, no! ¡Mira, no, no! De sustancia, hombre. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Como tú, ya lo he dicho, que está pa' comérselo. Yo en vez de echarle caramelo, lo que he traído es algo como tú. Porque tú para mí eres... ¡Almíbar! ¡Almíbar! El hombre almíbar. Eres almíbar. ¡Almíbar, mira! ¡Almíbar! ¡Ay! ¡Prébalo! Ahora sí que está rico, seguro. Sé sincero. Hombre, está rico, está suavecito. ¡Ah, suavecito! Bueno, ¿estoy aprobado o no? Aguantaría. A ver si lo veo un poco a chuchería, pero está rico. Hombre, pero es que te puede esperar de una caja que viene así. También te digo que... Si esto no está homologado. No, viene de Japón. Está rico, está rico. ¿De Japón? Bueno, lo último... Lo último... No, tú cuéntala. Lo último te va a encantar porque en Japón han hecho una cosa maravillosa que es inventar una pasta de dientes negra. ¡No! ¿No te lo puedes creer? Vamos. O sea, no es una pasta de dientes para darte el primer día que hayas quedado con una chica, ¿no? Es como ir a cenar con una chica el primer día y pedirte arroz negro. No lo hagas nunca. Así que aquí tenéis la pasta de dientes negra. Y lo mejor de todo es que sabe a berenjenas. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Mírame a berenjenas. Y lo vamos a comprobar. Yo no sé, ¿estáis dispuestos? Sí, claro. Adelante. Sí, cómo no. Aquí tenemos la pasta. Esto es totalmente japonés. Es muy arriesgado. ¿Queréis? Quiero que la cámara enfoque esto. Se están deshuegando las cámaras de mí porque yo la he probado. Mira. Es que es... No voy a hacer comparaciones. Es como si te comieses una mierda. Muy bien, Pablo. A ver, espera. Muy sutil. ¿Cómo son los japoneses, eh? ¿Te tienes que ver? A chapapote le llaman pasta de dientes. No entendéis el sabor que tiene esta pasta de dientes. A partir de ahora puede salir en Walking Dead. ¡Date adelante delante! ¡Date bien! ¿Qué tal? ¿Rico? ¿Estás rico? A ver, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este es guapísimo. ¿Qué? ¿Eh, monadillo? ¡Gravien! ¡El llueño! ¡No! ¡Es guapísimo! Pero igual que... ¿Cómo está la berenjena? ¿Cómo está la berenjena? No está la berenjena ni para atrás, eh. A ver. No tiene uno de chuleta o algo así. Ah, por ahí. Es asqueroso, eh. Realmente... Pero ¿cómo se lavan los dientes con esto que huele peor? Esto... Esto... ¡Madre mía de mi vida! ¡Asco! ¡Asco de sas! ¡Bonadillo! Debía de haberme arrepentido el día que me dijiste... Tenta colaborar el hormiguero. No sabía que al final iba a terminar comiendo... Anda, llévatelo y lávate... Con un dentífrico normal. ¡Ja, ja, ja! ¡Va! ¡Ya no lo hubo! ¡Ya no lo hubo! ¡Ya no lo hubo!